...un muñe de garbanzos, mini hamburguesas de legumbres y mucha ciencia. Este ha sido el menú de la nueva edición del taller Cocinando con Ciencia al Futuro... ...que se ha celebrado hoy en la Universitat Politècnica de València. Creo que es interesante que conozcan los niños, que hay otras fuentes alternativas... ...del consumo de proteínas, que hay otras fuentes alternativas del consumo de carbohidratos... ...que no son solamente las patatas fritas... ...y hoy en día ya hay muchos productos que tienen como alternativa el uso de las harinas también de legumbres... ...de hecho ya podemos encontrar snacks que están hechos con harinas de lentejas... ...o con harinas incluso de garbanzos y después aprender a cocinarlos. El taller ha contado con la participación de 105 niños del Colegio Público Miguel de Cervantes de Chirivella. Con la ayuda de experimentados chefs, investigadores y profesores de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Politécnica de Valencia... ...han podido preparar sus propios platos y hasta degustarlos. Unos garbanzos triturados con sal, ajo y hay que decir que estaba muy bueno. La verdad es que no es el nombre, pero... ¿Humus puede ser? Sí, sí, humus. Sí, sí. Está más rica que yo que sé. Una hamburguesa de lentejas. ¿Y cómo la habéis hecho? Con lentejas, cebolla, pan rallado, pimentón dulce, sal y pimienta negra. El menú se ha completado con Nutitrainer, una aplicación de la UPV para tablets... ...que ha resuelto algunas dudas también de los más pequeños sobre la salud y alimentación. Enseñarles a través de nuestros talleres o de programas informáticos como este... ...lo que nos permite al final es cuidar nuestra salud y poder saber alimentarnos cada vez mejor. Cocinando con Ciencia Futuro está organizado por el Área de Comunicación... ...a través de su Unidad de Cultura Científica e Innovación... ...el Aula de Infancia y Adolescencia y el Grupo Cuña de la Universidad Politécnica de Valencia. Con la colaboración de Mercad Valencia y el Grupo Choví. Ha contado además con la participación de la Escuela Valencia Club Cocina... ...y la cofinanciación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología... ...del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.